Belinda sale con un hombre casado y su esposa lo corrió de la casa. La tarde de este miércoles se dio a conocer por medio de un canal de YouTube la información tras unas imágenes donde se ve a Belinda al lado de un hombre quien supuestamente está casado y le habría mentido a su mujer sobre su paradero. Tanto Belinda como Rodrigo Cabañas, nombre del sujeto, fueron captados en un restaurante de Los Ángeles muy juntitos por el programa Ventaneando. Hace unas semanas, sin embargo, no se sabía la identificación del joven misterioso con el que la rubia se la pasaba muy bien entre risas. Pero ese no fue el problema. El caos se armó luego de que las imágenes salieran a la luz y provocaran un descontento en la esposa de Cabañas. Cabe señalar que el sujeto tiene un año y medio siendo esposo de Carla Frías, una modelo y conductora con quien tiene una pequeña de tan solo cuatro meses de nacida. Por su parte, Rodrigo ya cerró sus redes sociales debido a que su esposa lo corrió de la casa y Belinda, como era de esperarse, no ha dicho nada al respecto. Se aclara en el programa que no se sabe qué hacían juntos Belinda y Rodrigo, además de que tal reunión no ocurrió en el tiempo de Lupillo Rivera. Añadiendo, el toro del corrido dejó saber que ya no piensa hablar más del tema con la intérprete de Zapito, ya que solo lo mantendrá como un hermoso recuerdo que pudo dar para más, pero lamentablemente no se dieron las cosas. Al parecer, esta tela tiene mucho hilo de donde cortar, no solo por el que la prensa llegara al paradero del misterioso galán, sino también al de su esposa, quien debe tener muy guardado su descargo contra la Beli, aunque desde un ángulo se observa que no hay imágenes comprometedoras que comprueben una relación, además de que la cena la conformaba un grupo de amigos, aunque en pareja. Coméntanos, ¿qué piensas acerca de la actitud de Belinda? ¿Y si crees que no ha hecho nada de malo por salir con aparentemente cercanos? ¿Qué tal mi gente? Mire, aquí estamos aclarándoles una noticia que está existiendo ahorita de Belinda y su servidor Lupillo Rivera. Y aquí venimos a aclarar todo. Vamos a arrancar aclarándoles con el noviazgo. Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos, nos conocimos en la voz, empezamos a conocernos, salimos unas 4, 5, 6 veces creo, a diferentes partes, al cine, que a un evento, que a unas fiestas allí, inclusive varias partes nos agarraron los medios. Pero nosotros simplemente somos amigos. Yo vengo y les digo y les aclaro esto porque se ha especulado ya bastante tiempo y pues... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.